...de la temporada de Plaza Italia, ya les explico por qué. ¿Se han fijado en esa gente insoportable que cuando uno se está contando alguna historia, inmediatamente se la portillan y se la tiran al suelo? Por ejemplo, uno dice, ¿dónde fuiste en el verano? Fui a Buenos Aires. ¡Ah! Y primera vez sí, primera vez. Y entonces uno empieza a contar, y tuve esta parte, fui al Luna Park, que se yo, fui a ver un partido de Boca, y dicen, ¿y fuiste al Monumento del Caballo? No, no fui. ¡Uf! Lo mejor. ¡Uy! Si no fuiste a él, o fuiste al cafecito ese. No, no, no me contaron de su... Es que si no fuiste a él, es como que me la digo. Es insoportable. Y le he pasado muchas veces también con Plaza Italia, que alguna vez están... ¿Viste ahí a Plaza Italia? Sí, la entrevista, no sé quién, y después Marco... Pero viste la parte donde mostraban el video ese, que el caballo se cae. No, ahí me quedó el mío. Es que eso fue lo mejor lejos, lejos. Finalmente ustedes van a poder responderle a esa persona, porque desde la próxima semana vamos a tener, durante dos semanas, lo mejor de la primera parte del año de Plaza Italia. Las mejores entrevistas, los mejores momentos con Marco, las mejores partes con secciones de la lista, de los igualitos, somos quienes somos. Todo eso, lo mejor va a estar en las próximas dos semanas, y así ustedes van a poder reír de todos quienes nos molestan. Aquí comienza Plaza Italia. ¡Ya! ¡Ey! ¡Estamos listos para la pelea y estamos listos para revisar los titulares del día de hoy, que tienen a un protagonista indiscutivo, lo vamos viendo. El ex ministro de Bienes Nacionales o Bienes Personales, el señor Jaime... ¿Ha vido acá? Bienes Nacionales o Bienes Personales es una frase tuya de nosotros, hace mucho tiempo, hace como cuatro días que hubo... No siguen copiándole, metropolitano. A ver, vamos viendo para allá. Agábalo el pelo. ¡Uy! ¡YES! ¡Sí! ¡Ah! ¡Médicos de Pinocheros! ¡Difican informes de los... ¡Prepira, mira, para, mira! ¡Sube, sube, sube! ¡Sigue con esto de Pinocheros! ¡Ay! ¡Yee! Ahí está, ¿no? Ahí está. Este cae iba por el colección. ¡A colección! Lo que ha ayudado en el Gil. ¡Oye, que saliste en los diarios! ¡Garguet! A todos lados. ¡Vamos para allá! A todos lados, vamos. ¡No, chupo! ¡Uy! ¡A ver, ¿cómo? ¡No, devuélvete, 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 devuélvete! Ahí está, pero ahí se ve la otra pelamos, la de Insusa. Ahí está, así como... Yo no hice nada, no hice nada, no hice nada, yo no hice nada. El mousse, mousse de chocolate, chocolate. Oye, ojo que le va a meter de manda siniestro y siniestro. Por eso decimos que hay gente que... No, además se ve tan regio en la foto. Oye, sale estupendo. Sí. ¿Por qué no hacerlo de otro ministerio? Yes. Vamos para acá. ¡Oh! ¡Eh! Oye, un poquito más, un poquito más. ¡Eh! Ahí. Oye, mirá, estoy un poquito para acá, porque la cuarta era un esfuerzo de superación increíble, me imagino que impulsado por nosotros todos los días. Ahora, no solo pusieron una mujer de cuerpo completo, sino la individualizaron con nombre y apellido. Claro. María, ahí sale. María Laura más abajo. A ver, levántalo. Dátelo un poquito. Ahí, no alcanzo a él. María Laura, a mí que nos diga, que nos alcanzamos a leer acá. ¡No! ¡Yo no le era yo! ¡Pedazo! ¿Tú sabes que esta niña es modelo chilena y era la que andaba con la Titi Aubert cuando se agarró a combo con nadie? ¿Dónde estaba en BAM también? No andaba en esta pinta, o sea. La pinta en lo de menos. Esto, ¿sabes por qué? Porque... Pilar Donoso se llama. Nos informan por el interno. Pero ¿cómo se acaba de hablar? Y se llama María Laura. María Laura Sierra Lima. María Laura Donoso. Ah, ya. Pero no solamente eso nos trae la cuarta. Sí, porque este es el anuncio de algo más. ¡Eh! 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 ¡Impresionante! Esta es la postada del supermerito de la cuarta. Eh... Eh... ¿Ropa interior? ¿Te ha tocado alguna con una así? No. ¡El Poder!